Hola, estamos otra vez en Colombia Grita No. Los colombianos tenemos una preocupación adicional, muchos colombianos y muchos juristas, magistrados como José Gregorio Hernández, Jaime Castro, el magistrado Belilla. ¿Por qué? Porque el gobierno metió el acto legislativo para la paz, donde en un último artículo que se votó solo en el séptimo y octavo debate, establecen que este acuerdo con la FARC es un acuerdo especial humanitario. Eso no es cierto. Los acuerdos especiales humanitarios son acuerdos que llevan el derecho internacional humanitario un poco más allá. El gobierno pretende hacer creer que este acuerdo donde se habla de temas de tierra, de drogas ilícitas, de justicia, de víctimas, de tantos temas, conforma un bloque de acuerdo especial humanitario que además pretende introducir al bloque de constitucionalidad. Qué grave para Colombia, que todo lo que se negoció en La Habana ahora entre a formar parte de nuestra nueva constitución. Esto genera un grave precedente y esto hace que lo negociado en La Habana sea muy difícil modificarlo para cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia. Por eso, por la inseguridad jurídica, por todo lo que genera este acuerdo, yo estoy convencida que este 2 de octubre Colombia grita no. Gracias por ver el video.